Cono McGregor ha sido suspendido 6 meses, pero tampoco se pueden imaginar que esto Este misteroide, ni nada parecido, no es nada de tema de doping, ni nada, es por el tema sencillamente De que como dijo que el pie no lo podía mover, la pierna que la tenía dormida, no sé qué Se tomó como que esto era una lesión y que ahora tiene que presentar un parte médico Para poderlo liberar como tal de esta sanción de 6 meses Si quiere demostrar que tiene la pierna sana, pues entonces se le quita esa sanción de 6 meses Y tú me vas a decir, pero que me estás contando Oscar, a mí que me interesa, que cono McGregor Le haya sucedido esto, sino más probable es que no haya pasado nada y que tuviera la pierna dormida Y nada más Pues el tema es que si no presenta ese parte médico, pues Cono McGregor no va a estar peleando Las 3 veces que se ha dicho que va a pelear este año Desde mi punto de vista veo complicado que pelee 3 veces, pero yo sí espero por lo menos verlo 2 veces Este año, o sea, la que ya vimos que perdió y otra más La otra, espero que no sea, que no sea, por favor, contra Paulien nuevamente Porque se está especulando que puede ser una pelea contra Paulien, la tercera Y por ahí la especulación es que podría ser esta pelea por el cinturón Desde mi punto de vista esto no sería justo Lo voy a estar tocando en otro video, no en este Pero específicamente en este de lo que quiero hablar es de la importancia de los 6 meses Porque Cono no se tomó tanto tiempo fuera en la pelea que perdió contra Nate Diaz O sea, Cono lo que hizo fue regresar lo antes posible Tenía que rectificar el cardio, lo hizo, rectificó el cardio bastante, bastante rápido Y regresó a pelear entonces contra Nate Diaz Desde mi punto de vista esto es lo que debería hacer Cono, no demorarse tanto tiempo Pero tampoco creo que debería de pelear contra Paulien de vuelta Y voy a estar explicando el porqué Conor McGregor ahora mismo tiene una deficiencia importante para pelear en MMA Y es ese soporte que tiene en la pierna delantera Ya vimos que con una buena estrategia contra Paulien se le puede ganar a Conor McGregor No estoy diciendo que sea fácil Pero sí estoy diciendo que si te castigan lo suficiente la pierna Y ya vimos que Conor no es un tipo como el mismo Paulien Que fue capaz de soportar un daño terrible contra Hechi en las piernas Y aún así sobreponerse y ganar la pelea Conor ya vimos que no es ese tipo de peleador Por tanto y además Conor va a tener que rectificar unas cuantas cosas Si quiere regresar a pelear por el cinturón Yo creo que lo más correcto sería un Nate Diaz ¿Por qué? Porque son dos peleadores que han estado inactivos Conor McGregor ha peleado muy poquitas veces en los últimos años Al igual que Nate Diaz Creo que Nate Diaz en las 155 libras Para Conor va a ser un poquito más accesible Por lo menos una pelea menos difícil que lo que es la pelea de Paulien Nuevamente Lo que quiero hablar con respecto al tema de la postura de Conor McGregor Y por lo que creo que debería demorarse más Una pelea contra Paulien Es que Conor en los últimos años O por lo menos en el último tiempo Se ha venido enfocando muchísimo en el bolseo Y esto es MMA Ya lo dije la otra vez Conor la deficiencia que tuvo aquí Fue que siguió apoyando muchísimo su centro de gravedad En la pierna delantera Para lanzar todo lo que lanzaba Lo apoyaba en esa pierna delantera Por tanto y además esa es una pierna Que se va a castigar mucho, mucho, mucho Era un plan de pelea Vamos, bestial Lo que hizo Paulien Lo que hizo fue seguir este plan Y ganó Simplemente eso Si Conor McGregor quiere cambiar esto Va a tener que cambiar un poco su postura De hecho Si nos miramos por ejemplo En la postura de los Thai Que son los que más se patean a las piernas De hecho estas calf kicks Las leg kicks Y todo lo que tenga que ver con estas cosas Salió precisamente Hasta donde tengo entendido Y hasta donde dan mis capacidades De Muay Thai Que es un deporte muy fuerte en ese sentido Y que se patea mucho Pero los Thai Por lo general También tengo entendido Que tienen diferentes posturas En dependencia del estilo de peleador Etcétera Pero por lo general Lo que hacen es que la pierna delantera La dejan prácticamente en el aire ¿Para qué? Para poder chequear mejor las patadas Para que no le entren las patadas Para que las patadas no le hagan el mismo daño Y sobre todo chequearlas ¿Por qué el check es tan importante? Que aquí hay un problema grandísimo para McGregor Dijo él Yo pensé que yo estaba chequeando las patadas Y no las estaba chequeando realmente Pero el problema es Tú no estabas sintiendo que la patada Te estaba dando en el costado Y que no te estaba dando en el canto O sea que tú no estabas chequeando como tal La parte filosa del hueso Y que te estaban pegando en la otra parte Que es donde no te pueden pegar Esto es un problema serio Desde mi punto de vista Si nos vamos ¿A qué podría pasar? Si se hace un buen check Podríamos ir por ejemplo A la pelea de Chris Wayman Contra Anderson Silva En esta pelea Lo que sucedió precisamente Es que Chris Wayman Hace un buen check Y se quiebra por completo La pierna de Anderson Silva Pero Una de las cosas que quiero recalcar aquí Es que esto Wayman lo hace Por instinto Una cosa que él ya hace Porque la tiene grabada Él lo hace automático De hecho Wayman Cuando Anderson Silva Le tira la leg kick Lo único que hace Es seguirle mirando a los ojos Y levantar la pierna Conor McGregor Estaba sobre reaccionando A las patadas de 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 Poirier Lo que estaba haciendo Una sobre reacción Intentar Tratar de agarrar la pierna Porque eso sí Es un tipo con unos reflejos Descomunales Es un tipo que sabe leer Muy bien A los A los contrincantes Y lo leyó Ya sabía Cuando le iba A tirar la La leg kick El problema es que no sabía Qué hacer El problema es que no tenía Ninguna reacción a eso Simplemente tratar de agarrar Una pierna que está yendo A la pantorrilla No es lo más lógico del mundo Y lo otro fue lo que dije Te puede sorprender Con una high kick Cuando bajas tanto Al centro de gravedad Poirier no es un pateador A la cabeza Tengo que dejar eso claro Pero aún así Es peligroso Que un tipo esté bajando En las MMA Tanto la cabeza Al centro de gravedad Todo completo A buscar una pierna Que está tirándola A la pantorrilla No tiene ningún sentido Esto simplemente Son problemas serios Que tiene Conor McGregor Que tiene que mejorarlo Ahora bien Veo a Conor McGregor Mejorando esto En un lazo de 6 meses Mi opinión es que no Mi opinión es que Si Conor McGregor En 6 meses No regresa Lo que tiene que entrenar Más bien es precisamente eso Porque ahora Todo el que pelea con él Va a tratar de explotarle esto Va a tratar de explotarle Las piernas a Conor McGregor Sobre todo Esa pierna delantera Y Conor tiene Webby repito El grandísimo problema De que apoya Todo su cuerpo Ahí Conor se ha enfocado Tanto en el bolseo Que todo su cuerpo Lo apoya todo el tiempo En esa pierna Y esto es MMA Es MMA Conor McGregor También Las peleas de él No duraban demasiado Tiene peleas así Complicadas Como contra Nate Pero no es un gran pateador Tiene peleas por ahí Un poco complicadas Pero no es contra Pateadores como tal Y la de José Ardo Por ejemplo La resolvió rápido Y esto lo he oído Porque salió un meme por ahí De José Ardo Como diciendo Si yo llego a saber Que la debilidad De Conor McGregor Era en las lequis Bueno primero tengo que decir Que José Ardo Se había lesionado La pierna ya Y este es el problema De cuando te hacen Buenos checks Ya José El pie No se había lesionado La pierna Sino el pie Si te hacen buenos checks Y tú Sin querer Llegas a pegar Con el empeine del pie En lugar de con la pantorrilla Como tal Con el hueso de la pantorrilla Y pegas con el empeine Se te pueden romper Los huesos del empeine O sea Puedes tener problemas A la misma vez Y esto es lo importante De hacer un buen check Incluso si te patean mal Aún con la misma pantorrilla Se te puede quebrar Como dije Fue lo que le pasó A Anderson Silva Ahora veo otra cosa Que Conor Tiene un problema Bastante serio también Y es Que Conor Es zurdo Cerrado Yo no sé por qué es esto Los que sean zurdos Véjenmelo por ahí Son buenísimos Por ejemplo En el fútbol Yo he tenido un socio Que a todos los zurdos Le dicen El zurdo En Cuba le decían así Buenísimo jugando al fútbol Pero vamos No tocaba la pelota Con la derecha Pero para nada Prácticamente la derecha Nada más la tenía de apoyo Le podías quitar La pata derecha Y ponerle un pedazo de palo Y iba a seguir jugando Igual de bien Porque la derecha No lo utilizaba Nada más que de apoyo Ahora tenía una zurda Eso sí Fantástica Yo diría que Messi Maradona Estos zurdos Alien Robben También que me gusta muchísimo Estos zurdos Que son Bastante Bastante cerrados No son tipo Ambidiestros como tal Aunque Messi maneja La derecha más o menos Un poquito también Tampoco es que es de palo Como tal Pero Digamos que son zurdos Bastante cerrados En el caso de Conor McGregor Que lo voy a transpolar De fútbol a las MMA El tema es cambiar de guardia Tony Ferguson Tuvo que cambiar de guardia Por ejemplo Contra Gage Porque le estaban cocinando La pierna Y la cambió De vez en cuando Le da un respiro Holloway Por ejemplo Lo tuvo que hacer También contra Volkanovski Y otros tantos peleadores Un montón de peleadores Que cambian de guardia Constantemente Cuando se enfrentan A patiadores muy buenos Porque así le dan respiro A las piernas De alguna manera Poquito a poco Le pueden dar respiro De hecho Yo creo que Holloway En la primera pelea Sobre todo Le afectó mucho Que tuvo que estar peleando Mucho, mucho tiempo Guardia cambiada Esto lo he dicho En otras ocasiones Es muy difícil Pelear a guardia cambiada De hecho Quien mejor Yo lo he visto hacer Desde mi punto de vista Es a Pierre Yang Esto lo dije En la pelea con José Aldo Me pareció una brutalidad Que peleara de esta manera Guardia cambiada Que hay gente que me dijo No, que cualquiera Cambia de guardia Que no se que No, dile a Conor McGregor Que cambie de guardia A ver, explícame Por qué no pudo cambiar De guardia Si le están cocinando La pierna delantera ¿Por qué no? Porque no es tan fácil Cambiar de guardia Y yo creo que son Muchas cosas Que Conor McGregor Va a tener que mejorar Si quiere regresar A pelear con Podio Como digo Espero Que no se haga una pelea Por el título Espero que Ana White No se lance a hacer Una pelea por el título Porque vamos Estaría muy muy feo Esto Después voy a estar ampliándolo Porque Geichi Ya se mostró Bastante Bastante Inconforme con esto Y voy a estar haciendo Un video con respecto a eso Así que nada Por aquí dejarlo Nos vemos en la próxima aventura Gente Chau Chau Gracias por ver el video.